Bueno, ¿todo bien? Mi guitarra, por favor. Yo quiero dedicarle esta canción a toda la gente que está haciendo la competencia aquí en Viña, a toda la gente que participa en la competencia, porque ellos vienen con sus sueños, buscando su paraíso, y eso a mí me conmueve mucho, son gente con la capacidad de soñar y con el amor por la música. Así que va por ellos, ya sé que no todo el mundo está de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo en que haya esa competencia y que aquí se presente la gente a cantar, los chavales jóvenes, y que se les pueda dar su sitio, porque se lo merecen. Así que va por ellos, Sara, ven aquí, vamos a cantar. Y para el jurado también, que tiene una labor muy difícil, yo lo sé. Les he estado observando estas dos noches y están muy bien vestidos, eh, tengo que decirlo. Sara, Sara canta de maravilla y lo van a ver ahora, ¿ok? Bueno, Chile, que te quiero, te quiero mucho. La cabeza me sentó perdido. Y que estoy solo y confundido. Y entonces me ato a las estrellas y al mundo entero le di vuelta. I'm singing for somebody like you, sorta like me, baby. Y yo canto para alguien como tú, con la oreja, nena. Oh, 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 na, 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 na. Oh, 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 na, 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 na. Estoy buscando ese momento, la música que cuando llega, me llena con su sentimiento, Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby I'm singing for somebody like you What about you? I'm singing for someone Someone like you Tu vida que me cantas There's something about you that speaks to my heart Speak to my soul I'm singing for someone You're solo like you Yo canto para alguien Someone like you, someone like me I'm singing for someone Todo el mundo va a buscar de ese lugar Vente Looking for heaven Oh, 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 oh Looking for heaven Oh, 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 na, 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 na A ese corazón herido La música le das sentido Tengo con la voz tus alas Damos a tus pies camino Oh, 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 oh Is anybody out there Feeling like the hair Yo canto para alguien como tú, solo como tú Yo canto para ti Yo canto para alguien Yo canto para alguien Someone like you, someone like me Todo como tú existen Todo el mundo va buscando ese lugar ¡Fuerte! Looking for paradise Oh, 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 oh You're looking for paradise Oh, 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 oh You're looking for paradise Oh, 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 oh You're looking for paradise Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh You know I'm looking for I'm looking for I'm looking for I'm looking for Yeah, yeah, yeah I'm looking for You're looking for I'm looking for Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah I'm gonna find it I'm gonna find it We're never gonna find it I'm gonna find it Wait and see Wait and see Wait and see Yeah I'm looking for ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!